¡Hola! Amantes de tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Toespin 4, en el online, ¿sí? ¿Para qué? Para pegarle una paliza al profe, al profe Rogelio, ¿no? Lo llaman maestro, yo lo llamo profe, yo qué sé, en fin. Yo tengo mucha confianza con él. Veremos qué hace en los torneos que va a disputar ahora en marzo, por cierto. Y, y, importante, muy importante, porque tengo que remontar, esto empieza ya, me cago en todo, que acabo de cambiar la pantalla y ni me ha dejado, ¿sabes? Toma esa, crack. Toma esa, crack. Ah, ¿que no puedo pausarlo? Sí, sí que puedo, pero ahora mismo no es el momento. Venga, esa profunda la ha molestado. Toma esa, crack. Venga, opciones de juego, ayuda de juego. Vamos a poner esto. Uh, de milagrito. Me cago en todo. Me cago en todo. Bueno, no pasa nada, venga, vamos a ello, ¿eh? Ahí más o menos lo pillo, ¿eh? Venga, va, 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 va. Vamos. Venga, pilla esa, crack. La venganza, la venganza, la venganza, que tengo ganas. Uy, 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 me pilla, ¿eh? Llega a dar la T y me pilla. Bueno, esa. Ha llegado el mamoncín. Va a llegar también. Venga, llega esa. ¡Vamos! ¿Sacamos el puño? Sí, señor. No voy a subir. Voy a reventar. ¿Revés contra revés o qué? Oh, esa dejadita. Esa dejadita, hombre. Vamos a intentar jugar ahí con el efecto. Tío. Esperando rival. Ya le he ganado 1-0. Se retira. Ha perdido la conexión con tu rival. Es que si pierde el primer saque, ya no... Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Se está dejando el primer... Bueno, el primer juego, como lo había ganado yo. Así que... Yo le he dicho que me daba igual, que jugábamos de nuevo y ya está. Pero me ha dicho que, bueno, que es más justo que se deje el primero y todo el rollo. Así que... Bueno. Ahora ya volvemos. Continuamos después de este parón por lluvia, gente. Aunque veis la pista seca. Es porque ha pasado mucho tiempo. Así que venga. Vamos a ello. ¡A reventar! Ahí está, bien profundita. Vamos a ello. Uy, 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 uy. A ver si mejoramos un poco con el saque. Venga. Un saque. Toma, esa crack. ¡Oh, oh! Venga. Una te la perdono. ¿Dos? Eh, dos igual, ¿no, eh? Venga. Va a llegar. Y no la perdono. Que no perdono aquí nada. Va a tener una vuelta. Vamos, que la vuelta que va a tener Federer. No, la verdad es que tengo ganas de ver qué pasa con Federer, tío. A ver, ¿lleva entrenando ya un buen tiempo? Bueno, desde el año pasado. Bueno, no, desde el año pasado no. Desde enero. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Porque ya lo conozco. Si me hubiese hecho un paralelo, me pillaba. Buena subida. Buena subida. Eso es lo que tiene que hacer. Más atacar la bola. Toma, ángulo de la muerte infernal. Ay, qué mal. Qué golpe más malo. Cada vez que me ponga a hablar así, hago golpes malos. Va a subir. Me cago en todo. Vaya golpe malito, tío. Me ha salido el automático. Me cago en Panini. Va a subir de nuevo. Toma línea, chaval. Para que subas. Vamos. Ahí, fuerte. Vale. Tranquilidad. Al revés. Se invierte. Fuerte. Vámonos. Profunda. Oh, oh. Esa ha sido malísima, Pablo. Bueno. Iguala. Ojo, cuidado, ¿eh? Que hemos perdonado ahí porque hemos querido. Hemos perdonado ahí y no teníamos que haber perdonado. Ojo, cuidado. Ay, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Toma contrapié, crack. Vámonos. Vámonos. Aunque habla así, yo tengo todo el respeto con el rival, ¿eh? Eso que quede clarinete. Vamos. Ángulos a mí. Ángulos a mí. Vamos. La he colado, ¿eh? La he colado por el buzón. Vale, 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 vale. No me gusta. Oh, y ya empezamos con la doble falta. No. La doble falta. No. A ver si hago un saque decente, tío. Estaría bien, la verdad. Estaría bastante bien. Buen ángulo. Uy, qué malo. Más fuerte apretando. A ver, relax. 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 Tomándolo. Vamos. Recata. Vámonos. Uh, fuera porque lo dices tú, ¿eh? Me cago en panini, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se me ha ido si no he apuntado apenas a la izquierda? Tío, se me están yendo por muy poquito, ¿eh? No me gusta eso. No me gusta. Bueno. Paralelo. Subimos. Fuera. Venga, va, 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 va. ¿Vamos? Eres subnormal, Pablo. Eres tontito, tío. No consigo darle efecto a la bala. Buena esa. Eh, amigo, o sea, ¿a dónde te vas, colega? Fuera. Vale, no me ha dejado bolearla, de todas formas, el juego. Buena. Corre. Buenísima. Cago en panini, tío. Me cago en panini. Venga, va. Nada, tío. Ni un ace. Ni una aproximada, ¿sabes? ¿Por qué se me ha ido a la derecha del todo, tío? O sea, es que ya he hecho dos dobles. Es que no lo entiendo. Injusto, tío. Ya he hecho dos dobles faltas. Porque la bola se ha ido a tomar por culo, tío. Pero si no la he dirigido a la derecha. Y la anterior doble falta tampoco la dirigí a la izquierda a tope. O sea, de hecho, muy poco. Buenísima. ¿Y yo? O sea, ¿cómo me...? Es que me está estafando. Injusto, ¿eh? Quería que subía. De hecho, ha subido. No, Pablo. No te quedes parado, colega. Que estás descentrado. Venga, va, va, va. Vámonos. Es que esa fuerte... Está muy arriba, amigo. Está... ...demasiado lejos. Buena esa. Sube. Oh, oh. Igual. Igual. Igual, igual, igual. El paralelo debería ser mejor, ¿eh? Mejor opción. Esa flojita. Oh, Dios. Qué mala. En cambio, esa... Mucho mejor. 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 Venga, va. Y no llega. Ha intentado ir una especie de dejada. No está mal. Oh, tío. Qué lástima. Venga, tenemos todavía el break. Vamos a ver si podemos... No liarla con las dobles faltas, tío. Oh, qué mal. Me llega. Perfecto. Esa profunda duele mucho. Vamos a ello. Venga, va. Venga. A tu casa. Ok. Por favor, dobles faltas. No, ¿eh? Oh, increíble. Mira esa. Hola, 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 hola. Bastante lamentable, pero funciona. Vamos a subir un poco nosotros también. Me cago en todo. Es que el globo le ha salido muy bien, tío. Y yo tenía ya el botón del... De la dejada, ¿sabes? Pero, tío, vamos a ver. Me cago en su prima. ¿Qué está pasando aquí? Eso hace culpa mía, ¿eh? No le he hecho la culpa al juego. Para nada. No llegan, ¿no? Perfecto. Venga, va. Ganando los saques. Y rompiendo ahora. Hay que humillar. Hay que humillar. Quiero humillar. Tengo ganas de humillar. Uy, ¿por qué no ha subido, crack? Y por qué no ha subido ahí también, ¿eh? Muy bonito. Sí me aconchulería. Sí me aconchulería. ¡Ah, tío! Se me fue. Se me fue la potencia. De hecho, o sea, haceréis aquí. O sea, se me... Sacar bien. Al menos. No haceréis. Se me complica bastante, la verdad. Lo sabía. Bueno, pues... Me está... Me lo está enseñando todo, ¿no? Está enseñando cómo se saca. Que yo le enseño también cómo se rompen tobillos y rodillas. ¡Oh, tío! Me encantaría hacer una... Dejada así, tío. Pero... ¿Qué va? A ver si me hace otra y me entento, tío. Bueno, esa... Ha llegado. Ha llegado también. Contrapié, buenísimo. Vámonos. Hay que jugar a tope aquí, ¿eh? Me ha asustado un poco, la verdad. Uf, qué mal. Qué golpe más malo. Qué golpe más malo he hecho ahí. Vale. Creo que no me han... Reconocido el... Joder, es que la he puesto muy profunda. Yo me he movido lo que viene siendo una mierda. Y claro, pasa lo que pasa. Que se me han quedado en los pies. ¡No! Me cago en todo lo que hable, Pablo. Ya empezamos con las subnormalidades, tío. Buenísima. Sacando nuestro... Nuestro mejor revés. Lo vuelvo a intentar. Uy, qué mal. Me toma el tiempo necesario. ¡Todo reviento! Igual no lo he reventado mucho, ¿eh? Vale. Vale. No. No llega a subnormal. Está intentando ponerla profunda, tío. Y no ha salido. Out diesel nota. Out diesel nota. Vamos a ver. Es la tercera doble falta que hago sin apuntar, tío. ¿Por qué se me va a la izquierda, colega? Y luego aquí apunto a la izquierda y apenas va. ¿Qué coño está pasando? ¿Y yo? O sea... Que alguien me lo explique, tío. Vale. Que alguien me lo maldita mente explique. Porque es que no... No lo entiendo. Porque este saque, sí. Lo he hecho muy pronto. Y todo... Otra vez. Me cago en la puta, Pablo. Me cago en todo lo que hable. Que ya estoy por no apuntar nada, ¿sabes? Buena. Va a llegar. No llega. Perfecto. Venga, va, tío. Va, 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 va. Cómete esa. ¿Cómo? Me la como yo. Tranquilo. Por hablar. Buena. Buena. Qué buena. Qué mala. Pero suficiente. Qué mala, ¿eh? Esa no me ha ido fuera de milagro. La verdad, las cosas como son. He intentado pillar el contrapié. Ahora sí. ¿Lo ven? Mejor colocado. No, 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 no. ¿A dónde vas? Subnormal. Subnormal. Muy buena. Muy buena. Cabo en los muertos de la doble falta y de su puta madre. Así te lo digo, ¿vale? No, 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 no. Así te lo digo. O sea, un 4 igual y no. Y al final me gana. Al final me gana con la mierda de los saques que estoy haciendo, tío. Que quería dejarlo en un 6-0. Pues toma. 6-0 en mi cara. Joder. Nada, tío. Y ahora un golpe malísimo, ¿sabes? Porque la ha tirado fuera. Y no he hecho una dejada porque... Igual la tiraba yo fuera, ¿sabes? Y no me apetecía mucho. Venga, profundo. Gracias. Buen golpe ese. Ya está. Madre. Joder, creía que era dentro. Pero a él le está pasando lo mismo. Tampoco saca bien, ¿sabes? Bueno, doble falta. La presión puede con él. La presión de tener que remontar. Intenta subir o algo, pero... Una mala decisión. No va esa. Fuera, 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 fuera. Lo sabía. Lo sabía que me iba a volver a hacer el paralelo. La próxima vez me la juego. Vale, por favor, doble falta no, ¿eh? Caca. Doble falta, caca. Gracias. Buenísima. Ah, no, no. Llega todo. Buenísima. Me cago en los monos, loco, chaval. Vaya remontada del punto que tenía ganado. Qué telita, ¿sabes? Qué telita. Es más complicado aquí hacer todo. O sea... Buena esa. No, tío. O sea, me cago en los monos, loco. Eh, ¿hola? Ellos, de verdad, las dobles faltas me están estafando con Djokovic de una forma que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Me pone hasta bien, ¿sabes? He hecho... Bueno, ok. No he apuntado hacia abajo ni nada, tío. Es que no lo entiendo fuera. Es que no... No me entra en la cabeza. No me entra. No termina de subir, ¿no? Yo creo que tenía miedo de un globo. Uf. Nada, Pablo. Me hubiese gustado hacer una dejada, pero ya tenía yo el botón pillado, tío. No me esperaba que me hiciera él... Uf. Oh, oh. Venga, va, ¿eh? Céntrate. Buenísima. Muy buena. Eh, Pablo y el paralelo, ¿qué pasa? ¿Eh? Que te complicas. Que se ha quedado parado bien en el centro, tío. ¿Qué hace de revés? Se invierte de revés ya. Cambiando, ¿no? Sus... Buenísima, ¿eh? Super potente esa. Toma. Va bastante bien. O sea, va bastante fluido el juego. La verdad, ¿eh? Yo lo siento. Super fluidito. ¡Guau! ¿Habéis visto cómo me aparto? Bueno, 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 bueno. Muy guapo eso. Esa está muy bien. Profundita. Buena. Ha subido bien el mamón. ¡Ah! Nada, 6-5, ¿sabes? Me cago en... El prima de su mozol. No, tío, el muñeco se me ha ido para atrás. No podía ser en la línea. No podía ser en la línea. No podía ser en la línea. Ahí a los pies. Vale, vale, vale. Tenemos el ángulo. ¿Qué ángulo, pa' mí? Toma, esta vez no me has pillado, crack. ¡A correr! Espérate, ¿eh? ¡A correr! Me aplaude ahí. Normal. Ahí estratégicamente he sido mejor. Vamos, estratégicamente no. Que lo he adivinado. Que es otra cosa. Muy diferente, ¿sabes? Venga, ¿a dónde ibas? Oh. Vaya línea que hemos sacado ahí, ¿sabes? Vaya línea que no se lo cree nadie. ¡Eh! ¿Qué me ha sacado solo? Que está loco. Ya es lo que faltaba, tío. Ya me ha sacado solo, ¿eh? O sea... A ver, le habré dado la X para pasar cinemática y... Y eso, ¿no? ¡A correr! Muy buena. Venga. Venga, pa' tu casa ya. 1 a 0. Este te lo he ganado. Ahora, a ganar yo el mío. Doble falta, verás. Bien. Bien. No me lo creo. Vaya, vaya, vaya. Contragolpe que ha hecho de paralelo. Que no se lo cree nadie. Venga, va, hombre. Eh... De verdad que no estoy apuntando ahí. O sea... Y ha salido perfecto, ¿no? Es que me están estafando, tío. O sea... Es que me están estafando. Y este punto lo acabo de perder por el saque anterior, ¿sabes? Mentalidad. Mentality. Creo que no... Bueno. A correr. Qué mal golpe he hecho ahí. Creía que... Tío, perdón, doble. Perdón por dos. Déjalo, porfa. Te quiero ver la red, tío. Me mola mucho la red. Además, fijaos cómo ha rotado la pelota, tío. Llega de milagro. Mira cómo frena con los pies. Aquí, bueno. Aquí ángulo. Y ya está. Y yo qué putada, ¿sabes? ¿Lo ves? En cambio, yo aquí apunto a tope a la izquierda, ¿sabes? Para el saque. Mira, por motivado, ¿eh? Por motivado. Por chulo. Por vacila. Pero me gusta eso. Me gusta esa actitud, ¿eh? Toma esa, crack. Uy, estaba preparado para el contrapié. Mentalmente, al menos. Estamos atrás, ¿eh? Estamos atrás. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy yo? ¿A dónde voy yo? Nada. ¿Tú estás seguro que se ha ido? A ver, a ver. Os prometo que no he tocado el joystick de apuntar. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué está pasando? Es una estafa, tío. Es una estafa, tío. Le he dado perfecto. ¿Qué me estás contando, colega? Nada, tío. Venga, tío. Puta estafa. No tiro el mando contra el suelo. ¿Por qué no? Me lo quiero cargar, claro. Vaya puta estafa, tío. Vaya puta estafa. Vaya puta estafa, tío. Me voy a tener que grabar las manos. Me voy a tener que grabar las manos para que veáis la estafa que ha sido. Que le quería ganar un 6-1 o un 6-0. Y me ha ganado otra vez. ¡Qué asco! ¡Qué rabia tengo en el interior! Bueno, tampoco tanta, ¿no? Ya se me ha pasado. Pero... Pero esto, ¿qué es? Es que yo... Pero esto... A ver, dobles faltas. Nueve dobles faltas. De las cuales... Yo creo que como muchas... Como mucho, ¿eh? Ha habido una que el culpable he sido yo. O sea, es que... Es que me ha estafado. Es que me ha estafado. Es que me ha estafado de sobremanera. Pero esto, ¿qué es? Esto, ¿qué estafa? Yo no lo entiendo. ¿Osotros lo entendéis? Qué bonita la pista, por cierto, ¿eh? Y fijaos... Bueno... En la imagen anterior, cómo se veían los edificios. Los edificios y tal. A ver... Muy pixelado todo, pero... Aún así, tío. O sea, está detallado, ¿sabes? Increíble. Increíble estafa. Solo digo eso. En fin, muchas gracias por ver el partido. Espero que os haya molado. No entiendo lo de las dobles faltas. Además, parece que solo me pasa con Djokovic. No lo entiendo. No lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. En fin. Podéis suscribiros al canal, como siempre. Y también podéis ir... Y entrar en el servidor de Discord que tengo de tenis. Y allí podemos jugar y hacer partidas del Toe Spin, entre otros juegos. Así que os lo dejo abajo en la descripción. Un saludo y hasta más ver. Ay, Antonio. Antonio me ha ganado de nuevo. En fin. Adiós.